Cuando me mueras Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Me pongo más a brotar el llanto Y no lo puedo evitar Yo te quiero tanto Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el Señor Ese mejor padre es mi mejor amigo Es como la voz con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Pon la frente en alto y vivir con respeto Como agradecerte mil gracias papá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Que el gran orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por nada del mundo te voy a fallar Ahí está su canción Ahora moreno, Tommy, un buen Si se habla de Pichuacán Si se habla con palabras grandes Será por que en esas tierras No hay ofrendes que sean coárden A esos hombres de la sierra Y los mejores no salen Hay otro, hay otro, hay otro El gobierno quema muchos sembradíos Pero yo como si nada No me da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande Tengo dos bien escondidos En las tierras milloacanas Muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas Bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero Que los pueblos la consuman Hay que mandarte cinco De corta, de corta, de corta Conado, salvo a otro De los que están mal El gobierno y yo acá no Ya sabe con quién se mete Con gallos bien aventados Y a pachinga ni te peque Para entrar a Cualcomán Es de pensar los veces Muy cerquita del agua Que pasa un sancudo volando Harto porque tienen miedo Saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos De los pueblos disparando Adiós sierras milloacanas Y ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha A disfrutarlo ganado Otro año hecho más me dieron Así son los milloacanos Nací con suerte rey Y esa es cosa del delfino Y aunque no soy de volver Siempre me sobra cariño La que no sabe querer Yo la dejo en el camino Alegre soy de nación Porque lo traigo en la sangre Me reforzo y con amor Y nunca deje tratarme Maldito para el amor En la herencia de mi padre En este mundo distinto Llevo mejores placeres Y este día yo lo digo Como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios Por Dios Que son algo que A mi boca yo A mi mujer se enseña Ni me hace la desalada Porque soy hija que me cuentan Cuando ando yo en la carranca Y por nuestra bonilla Al diablo Le vendo mi alma En este mundo distinto En este mundo distinto Llevo mejores placeres Y este día yo lo digo Como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios Que son las mujeres Serio, serio, serio Cuanto pagaste por su cariño Cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo No locos, jamás no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhela una mujer Tienes en realidad el motivo Por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse Y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta mi amigo Venía muy devaluada en amor Quien entiende pues a las mujeres Que hay que hacer para hacerlas feliz Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos Que hace la vida muy infeliz No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que no sean cariñoso Que en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que no sean cariñoso Para que no sean cariñoso Para que no sean cariñoso Contigo que no sean cariñoso Ni por todo el dinero del mundo No sean cariñoso No sean cariñoso Disculpa, tristeza y dolor Es un disco amarillo Con la empresa y con cariño Es un disco amarillo Con la empresa y con cariño Pero yo la cara se recibí Diciendo que quería, había fallecido Pero yo una carta recibí, diciendo que no había fallecido Marili que era tan buena, todo el mundo la quería Marili estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, donde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, donde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero, hoy soy un destino, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, hoy soy un destino, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, hoy soy un destino, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, hoy soy un destino Yo como era su amigo, ser verdadero, hoy soy un destino Música 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 y ¡Gracias! 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 Ando buscando un cabrón Para partirle su madre El mismo suelo que pisa Hoy lo va a llenar de sangre Para quitarle la vida Ya se me está haciendo tarde Quiero enseñarle a ese perro A quien debió respetar No conoció la nobleza Al que le dio de tragar La muerte viene conmigo Ahí se lo voy a mandar Él solo pidió la muerte Al hacerme una traición Le di toda mi confianza Y me resulto rajón Ya no va a llegar muy lejos Su destino es el panteón Traigo el dedo en el gatillo Ansias ya tengo de verlo El asunto es entre dos Nadie traté de esconderlo Porque también traigo parque Para el que quiera defenderlo Lo que perdí no me apura Para mí el suelo le menos Aquí se gana o se pierde Eso ya todos sabemos Duele más cuando un amigo Resulta peor que veneno La traición no la perdono Así es como yo trabajo Si no los tienes grandotes No brinques a los sembrados Porque soy muy peligroso Cuando estoy encabronado Voy a quitarme el sombrero Pa' cantar este corrido Se lo dedico a un valiente A un gallo reconocido Adolfo y Eva por nombre Me reservo su apellido De Michoacán a Jalisco Esos son sus correderos Mueve pura carga fina Esa que deja dinero Los retenes no lo asustan Nunca se le arruga el cuero El penal de Puente Grande Un tiempo fue prisionero Más le pelaron los dientes No pudieron detenerlo Astruciales sobra el gallo Para burlar al gobierno Para que un negocio dure No son muy buenos los socios Tampoco ser presumido Eso lo asegura Adolfo Tienes que usar la cabeza Para que dure el negocio Ya con esta me despido El corrido ha terminado Sonriendo nos dice Adolfo Con su sombrero de lado Es mejor andar solito Que andar mal acompañado Con su sombrero de mi Te puedes ir muy lejos No me vas a recordar y me vas a querer mucho mejor que antes Porque lo que gozamos no es fácil olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Pero aunque no lo digas yo sé que si me quieres No más no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno No más al mil por uno chiquititita Pa' que te eduques mi niña Porque lo que gozamos no es fácil olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que si me quieres No más no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno Cuando me mueras como que agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no es verdad Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar 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 Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el Señor Ese mejor padre, mi mejor amigo, es como un amor con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad Pon la frente en alto y vivir con respeto, como haría de ser y te mil gracias papá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Enseñar a vivir lo bonito del campo Que en mi orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Si se habla del vicio acá Se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras No hay ostres que sean cobardes A esos hombres de la sierra, lo mejor es no usar Hay otro, hay otro gobierno, quema muchos sembradíos Pero yo como si nada, no me da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero, que los fueros la consuman El gobierno michoacano, ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados, y a Pachingan y Tepeque Para entrar a Cuauhtomán, es de pensar los veces Muy cerquita del aguaje, pasa un sancudo volando Harto porque tienen miedo, saben que los han tumbado No más se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Nací con suerte rey, y esa es cosa del destino Y aunque no sueño a perder, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre De rinco y soy jugador, y nunca desierto a darle Maldito para el amor, es la herencia de mi padre En este mundo disfruto, de los mejores placeres Y esta día yo la digo, como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Maldito para el amor, es la herencia de mi padre A mí no me vencen sueños, ni me hacen las desaladas Maldito para el amor, es la herencia de mi padre Porque soy callo de cuenta, cuando ando llueve hasta ranta Y por una estragonilla, al diablo, le vendo mi alma En este mundo disfruto, de los mejores placeres Y esta día yo la digo, como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres En serio, en serio, en serio Cuando pagaste por su cariño, cuando pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo, no lucos jamás no poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer Quiense en realidad el motivo, por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse, y muy pronto perder su dolor Lo que si me di cuenta mi amigo, venía muy devaluada el amor Quien entiende pues a las mujeres, que hay que hacer para ser más feliz Egoístas con lo que ellas quieren, porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos, que hacen la vida muy infeliz No hace falta un regalo costoso, puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso, que en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo, pa' que caigan rendidos y amor Ahora va de la mano contigo, siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen festivo, aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes, para que me devuelvas su amor A veces matamos los pacientes, dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan, con divorcio fracaso rotundo Contigo te ha puesto, ya no vuelves, ni por todo el dinero del mundo La traición y el maltrato se pagan, con divorcio fracaso rotundo La traición y el maltrato se pagan, con divorcio fracaso rotundo La traición y el maltrato se pagan, con divorcio fracaso rotundo La traición y el maltrato se pagan, con divorcio fracaso rotundo Un abrazo amigo, sea verdadero, por eso yo le pido a que sea en el cielo Un abrazo amigo, sea verdadero, por eso yo le pido a que sea en el cielo Un abrazo amigo, sea verdadero, por eso yo le pido a que sea en el cielo Un abrazo amigo, sea verdadero, por eso yo le pido a que sea en el cielo Un abrazo amigo, sea verdadero, por eso yo le pido a que sea en el cielo Un abrazo amigo, sea verdadero, por eso yo le pido a que sea en el cielo Un abrazo amigo, sea verdadero, por eso yo le pido a que sea en el cielo Ahí se le enviaron los ateos para conocernos al centro de la Chicalosa. La Chicalosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Adiós, mi bella criatura Música Mañana me voy de aquí Música Mañana se va sufriendo El nombre tío ya se va Música Dame una razón si quieras Música Ya de Dios se volverá Música Música Que no te vea Yo no sé Que voy a hacer Música 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 Los días, los meses y los años, y siento que fue ayer, el día que me dejaste. Venga, se completa, vamos a rifarnos, la vida que Dios nos dio. Yo sé que las puede, por eso lo invito, usted es cabrón como yo. Muchas gracias, valen, por esa confianza, con gusto, yo me la rimo. Los de Michoacán nunca nos rajamos, eso se lo garantizo. Hay 500 kilos que quiere el Chicago, es pura casa para el diablo. Partimos iguales de lo que nos quede, pa' que vean que no soy largo. No esperaba, menos conozco a su gente, parejo, siempre han alado. Viva Sinaloa y también Michoacán, tierra de los buenos gallos. La gente encendea, otra pesadilla, ya se les viene acercando. Que de a uno con una vano se hicieron, los dos vayan rezando. Somos malandrinas con solo una meta, llegar con todo a Chicago. Solamente muertos podrán detenernos, con la caspita del diablo. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, ya llegó Chuyo Gea, ya llegó Jesús Gea. La pachanga sigue, no se nos mueva. Gracias. Ahí viene Verú, me no sé. Oiga, usted díganles a los que estaban haciendo complaint por el audio. Pues hoy en el rancho ni usábamos audio, claro que no mamen, pues. Cantábamos a capela, Chuy, cantábamos a capela. A ver, el aplauso para... A ver, el aplauso para... A ver, el alene y mujeriego, el herencia que me dio mi padre. Y aquellos bonitos consejos, eso siempre me los dio mi madre. Que mi osito es la Virgen Morea, me los cuide y no los desampare. Aunque yo ahorita le encuentro lejos, pero siempre lo recuerdo a diario. A un extraño recuerdo querido, a mis padres y a mis hermanos. Aquellos amigos de la infancia, y hasta el dulce cantar de los gallos. A un extraño recuerdo querido, a mis padres y a mis padres. Por la maldita pobreza, de que allá es lo que yo más quería. Ir en busca de un mejor futuro, pa' adelante sacar mi familia. Si Dios quiere, regreso a mi tierra, de donde yo partí aquel día. A un extraño recuerdo querido, a mi madre llorando, cuando ya me estaba despidiendo. Sentía uno en mi galleta, y se me chivaba todo el cuero. Cuidado y que a la repase, en tu piel, en tu diario, en tu cielo. A parte de dejar nuestra patria, a tu pueblo y hasta tu familia. Con la muerte que ven cerca de frente, para poder cruzar de esa línea. Muchos mueren allá en el intento, y allá es donde el sueño se termina. El gobierno de Estados Unidos, que se me dice que desde este lujo. Si no fuera por los mexicanos, que hacemos el trabajo más duro. Mientras que los huevos desabridos, se la pasan rascando el fútbol. Mientras que los huevos desabridos, se la pasan rascando el fútbol. Mientras que los huevos desabridos, se la pasan rascando el fútbol. como un tequila Tiene de llave, tierra caliente donde cocina la terafina Me gusta pollitas, ponedores con la cintura, traigo y su lector a mi manera, un duro y cariño juego podrido de patas grandes Como me gusta la vida recién paso las noches en la parranda Voy a la tierra de la terafina Para trincar un caserraja Ya no los pido, pero regreso Voy a mi cárter a traer un jale Si ustedes quieren Ya de que no tienes lucha No te vas a componer Ni como una mal nacida Quieres hacerme a tu ley Conmigo te equivocaste No nací pa' ser tu buey De poca y a veces nada Eres peor que un animal Eres peor que un animal Ya no sé ni cuántos tienes Para tus ansias calmar Lo mismo sales con Poncho Con el primo, con Germán Estoy muy agradecido Muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste Usando preservativo El negocio que cargas Ya lo tienes bien podrido Que mala suerte la mía chiquititita Me saliste defectuosa Por Dios que no te maldigo Esa es mi verdad sincera Lástima siento al mirar Que no tienen llenadera Estronaste a la carreta También a la motosierra Para que me hago ilusiones Sé que no se va a poder Te saqué de las cantinas Para hacerte mi mujer Pero la perra es huevera Y no se va a componer Estoy muy agradecido Muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste Usando preservativo El negocio que cargas Ya lo tienes bien podrido Hace empezado el asunto definitivamente De nada Y no se va a componer Y no se va a componer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.